Hola que tal amigos de Cobos TV, muy buenas tardes, el día de hoy nos encontramos aquí con el coordinador estatal del INEG, el licenciado Nicolás Molina, licenciado muy buenas tardes, buenas tardes, a su vez con dos entrevistadores que estarán visitando próximamente su domicilio. Licenciado, platíquenos un poquito, por favor, ¿qué es el INEG? Buenas tardes, Oscar, bienvenido a tu casa aquí, el INEG, gracias por permitirnos este espacio para compartir con la sociedad, la sociedad que se ha movilizado en el Estado de México. Preferirnos que el INEG es una reunión muy importante, responsable de normar y coordinar las transformaciones que se han hecho en el Estado. En ese sentido, una de las consecuencias es captar y incluir información en el Estado. Información que ayuda a la toma de decisiones. ¿El INEG solo levanta censos? Buena pregunta, yo creo que que no mucha gente asocia el INEG solamente con el censo de población, de vivienda, el censo económico, el censo de locuario, pero no hay INEG que tiene un programa de encuestas de manera primaria, que realizamos encuestas regulares y especiales, tanto en establecimientos como en vivienda. En este caso, bueno, encuestas, establecimientos y viviendas, ¿qué son en sí entonces las encuestas? Bueno, una encuesta es una encuesta, una encuesta, son operativos de resolución de datos, en una parte de la muestra, en la unidad de estudio, en este caso, vamos a una vivienda para unos establecimientos previamente seleccionados por métodos estadísticos que nos permitan captar las características de un tema. Y para ello, ¿qué tipo de encuestas son las que realicen el INEG en las viviendas? Tenemos un programa de encuestas permanentes, un programa de encuestas especiales, por pedirte que por el caso de las encuestas de viviendas, tenemos un programa de encuestas que realizamos durante todo el año, que es la encuesta nacional de la ciudad de Minerva, la encuesta nacional de la ciudad de Minervares, la encuesta nacional de la confianza del consumidor y la encuesta nacional de la educación de la ciudad de Minerva. Entonces, ¿estas encuestas son permanentes? Sí, son permanentes, pero aparte tenemos unas encuestas especiales, encuestas que se hacen para cierto tiempo, detenemos las ciudades y la tomática de la ciudad. Aquí yo te puedo repetir que tenemos en este momento, por ejemplo, la encuesta nacional de las ciudades, la encuesta nacional de la ley tecnográfica y la encuesta nacional de la ley tecnográfica. En este caso, ¿cuáles serían las características que diferencian las encuestas especiales con las encuestas globales? Te digo la curiosidad que se levanta, pero también importante, por ejemplo, una característica de la encuesta nacional de las ciudades, es que estamos en una vivienda durante 7 días continuos, por este instante la vivienda adaptada a información del ingreso y gasto de los hogares. En modo de estos, la procedencia y la distribución de la vivienda, le preguntamos a los habitantes que se gastan, cuánto va a ser la alimentación, el porte, los nacimientos, y también captamos información y características sobre la construcción de las ciudades. También prevenir que en esta encuesta captamos información respecto al equipamiento de la vivienda, qué equipamiento, qué bienes tiene la vivienda, tiene la aplicada obra, tiene la aplicación, tiene la aplicación, tiene nada, tiene nada, todo. Pero es importante que la sociedad sepa que lo estamos en un momento. En este caso, ¿cómo sería el trabajo que realiza un entrevistador? Pero sobre todo, ¿qué horario tiene? Muy importante. Ayer nos hacíamos preguntado, ¿cuándo fue el medio? Los entrevistadores tienen una visita. Pues no, 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 porque el horario, el entrevistador visita todas las viviendas o establecimientos que se han estudiado en esta encuesta. Y lo que hace es, lo que hace es, lo que hace es garantizar la entrevista completa. Tenemos que contar con unas preguntas. Para hacerlo, el entrevistador o la entrevistadora, que por aquí los acompañan, dos compañeros, generalmente identificados, deben hacer un programa de visitas y van a las visitas a las viviendas o se ven, a las viviendas o se ven. Para ello, el horario depende del operativo, porque, digamos, en el caso de la ARIP, vamos simple y sencillo, pero también dependemos del informato, de la disponibilidad de este, para ayudarlo de información. Me ocurre yo que los informatos están en horarios especiales, en el caso de la ARIP y acuerdos con la ARIP. Bueno, hombre, perfecto. Los trabajos que realiza el INEGI para levantar este tipo de información únicamente completan los suelos, los siguientes. No, creemos que los operativos de campo están conversando en el programa que nos estamos contando en el gran lugar, en el gran lugar, en el gran lugar, en el gran lugar, en el lugar, en el lugar, en el lugar, en el lugar del estado. Nos puede decir que para nosotros es muy importante que la ciudad se ha ido con la área de los estados, vamos a llegar tanto a la localidad, los rastros como a la cual es el lugar. Como ciudadano, ¿cómo pudiera yo identificar a un entrevistador peligroso? Bueno, para nosotros es muy importante darles certeza a los ciudadanos y que tengan la confianza de que el trabajador que está tratando se puede adaptar a su reconocimiento, trabaja con usted. Sobre todo, reiterar, en la educación que nos da, se ha dado un punto de vista para actividades estadísticas. ¿Cómo la pueden identificar? Pues ya puedo darles a que están evidentemente identificados con sus empleados, sus alejos, su mochila y su prevención, que también hay un número de teléfonos de ley que hablaban de las elecciones estadísticas, para el servicio público, y también, para el caso del ánimo, para el cual a la milla, para que se salen con sus empleados. Sabedores, que hoy en día prácticamente todos somos víctimas de plagios en cuanto a referencia de trabajo a la manera que se refiere, ¿cómo nosotros de verdad pudiéramos identificar, en dónde pudiéramos solicitar información para observar efectivamente el entrevistador? ¿Es parte de mi viaje o no es? ¿Por qué? Buena pregunta, bueno. Está en 0800-5444, en todo el centro que está de 8 de la mañana, 20 de la mañana, sobre todo el hablar, y pedirle a mi entrevistador que nos presenta nuestro reconocimiento, el nombre y el grupo de experiencia, y ahí le van a dar cuentas de que se trabaja hoy con nosotros. o bien, dentro de la página de Google, 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 fillet, Google y el x, ahí puedes notificar con estos datos un nombre y uno de credencial, si claramente la persona que está en tu vivienda o en tu crecimiento trabaja con nosotros. En ese día de estos datos aparece la foto de la persona que está trabajando con nosotros y que deben estar trabajando con nosotros. Lo que queremos es que la gente de la ciudadanía nos abra mejor y tanta confianza para entenderle que su información se va a aplicar en el mundo. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Qué bueno que nos abran las puertas del INEQI a esta Sumaya Power TV. ¿Para preguntar algo más que le gustaría agregar? Bueno, reiterarle que la labor de la entrevistadora y las entrevistas de la obra para nosotros es muy importante. Pero su trabajo depende de la información que nos tiene en su mano. Tanto en los viviendas como en los estudiantes. De preguntarnos a la ciudadanía que ellos son quien hacen las estadísticas. Para nosotros nos toca registrarla y evitarla. Muchísimas gracias, senador, por la suerte. Muchas gracias a quien con el que ha estado aquí va a pedir para nosotros. Sobre todo, gracias a los entrevistadores que ya hoy nos acompañan aquí en este pequeño segmento. Muchas gracias. 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 Gracias.